Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón. Esta juguetón, tontón, el señor Martín, tintín, que escondió el ratón, tontón, en un calcetín, tintín, en un calcetín, tintín, este buen ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón. Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, tín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, tintín, Suscríbete y dale like